Mano derecha, dos bolas. Venga. Mano derecha, dos bolas. 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 Mano derecha. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En mesa va a ser difícil, pero si... Vale, espérate un momento. Sigue, sigue, sigue... ¡Gracias! 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 ¡Ahí! 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Esto se ha parado! ¡Ahí! 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 ¡Eh! ¡Ahí! No se puede meter de pan. ¿Sale? Claro que sale. A ver, guay, a ver, chico. Rafa, rafa. Rafa arriba. ¿Cuánto tiempo ha grabado? Sí, pero es que lo veo eso, ¿no? 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 No. No te vengo a salir. No, no, no. No, 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 no. ¿Hasta grabado? ¿Seguiste algún momento? Seguiste. Vale, tira.